En primer lugar, estamos teniendo un cable de media tensión, un preensamblado de media tensión. Es para eliminar la línea de desnuda que está ahora en funcionamiento. En realidad vamos a hacer dos ternas, que se le llama, un cable de un lado y otro de otro, ¿cierto? De media tensión. Uno es para una línea rural que vamos a hacer próximamente y otro es para sacar la línea de desnuda que tenemos en actividad. Bien, este trabajo que están realizando ahora es para alimentar qué zona, qué parte. Bueno, ahora estamos haciendo todo lo que es la parte céntrica, ¿cierto? De la ciudad. Que como se están haciendo edificios, las líneas desnudas quedan muy cerca del edificio. Entonces para evitar problemas y más seguridad para el usuario, estamos tirando este preensamblado, ¿cierto? De media tensión. Bueno, ¿a qué hora comenzaron con los trabajos? ¿A las 8? A las 8 horas, hasta las 12. Bueno, aparentemente hasta las 12 vamos a llegar bien. Ya ahí ya lo combinamos con uno de los cortes. Lo que sí, vamos a tener que hacer varios cortes más que van a ser programados, ¿cierto? Porque vamos a seguir tirando cable, hay que hacer empalme y bueno, este trabajo requiere de mucho tiempo. ¿Esto, los cortes seguirán siendo aquí en el microcentro o en distintos sectores? No, no, por el momento van a ser en el mismo lugar, en el microcentro. Sí, sí, esa es la idea. Bien, ¿quedan muchos más cables de media tensión desnudos en el resto del tendido de la ciudad? Sí, sí, queda bastante, queda bastante. Pero en realidad vamos a ir haciendo de poco porque un cable es muy difícil de tirar, es complicado y o sea, lleva mucha mano de obra, entonces se los complica. ¿Allá en la calle Corrientes también hay otra línea de media tensión? Sí, tenemos la Jerónimo El Barco, tenemos la Santa Fe, tenemos la Corriente, no, hay mucho tendido de cable media, sí. Obviamente que el cable este preensamblado trae principalmente mayor seguridad y también menos mantenimiento, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio, por el tema de los cortes que normalmente tenemos problemas con barrilete, con problemas con los chicos, en este caso el preensamblado evita todo eso, ¿cierto? Bueno, así que hoy calculan que van a andar bien y que tipo 12 ya se va a restablecer el servicio. Sí, 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 yo creo que las 12, si podemos antes mejor, pero lo que queremos es hacerlo tranquilo, bien porque es un trabajo muy complicado, ¿no? Así que, pero calculo que sí, el mediodía ya va a tener la energía de vuelta. Aquí estamos casi en San Martín, por la calle José Mateo Luque, vienen del sector allá de la Jerónimo El Barco, ¿de qué parte vienen ustedes? Claro, desde la fábrica de Godino, ahí tenemos un puesto de retención y tiramos esta subestación que tenemos acá, antes de llegar a San Martín, y bueno, ¿qué pasa? No podemos hacer tirada más larga porque el cable no nos da la medida, decía que después tenemos que tirar de pedazos, vamos empalmando y uniendo el cable, ¿cierto? Es un cable muy grueso, muy pesado, o sea, no se puede hacer tampoco tirada muy larga tampoco, ¿no? Lo que sí pedimos disculpas a los usuarios, a los socios, por estos cortes que hacemos, ¿cierto? Si bien es una molestia, pero tratamos de mejorar el servicio.